Me gusta Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quierela, quierela, quierela Quierela, quierela No sea para siempre Sé, sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que, ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila Como te quiero Colombia Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cántaro les interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Goticas de agüita fresca que manda Dios Y que la santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que ya en Barranquilla En Montserrat tenemos bondad Por esas bonitas ferias de cal Estival va llenando el Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta y fiestas del mar Por el agua ardiente y las cosas fueras Café de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas del maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Ay, hombre San Andrés y Providencia Ay, ay, ay Desde Leticia a mi guajira Para el San Pedro Pégate la rodadita Y de ahí para buscar a Maya La ciudad bonita Pensaron que iba a olvidarme De lo más puro De la que me dio la vida Y me hace feliz Lo sabe el niñito santo Y todito el mundo Ay, que las mujeres más bellas Están aquí Los llanos bailan Alegres con el moroco El porro de mi sabana Ven a sentir Ay, las hembras bailando Cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas También a ti Mi tierra santa Me dijo que les hiciera La invitación A la parranda Ay, para que cantemos juntos Con mi acordeón Por el carnaval Que hay en Barranquilla Por el Monserrat Tenemos a volar Por las bonitas ferias de Cali Estival va llenando En Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta Y fiestas del mar Por el agua ardiente Y las cosas nuevas La que de Colombia Ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda En mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente Que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su invento corazón Ay, ay, ay Y al carnaval De blancos y negros Vamos, vamos Aquí te hago la invitación Al cuna de cordeones Villanueva Aquí te hago la invitación Sin celebro y montería La invitación Baile, baile Y sigan Para los aguinaldos Voy a hacerse Y el carnaval Yo caño La invitación Búcuta Allá voy Allá voy